Bueno, pues vamos a platicar de temas de conflictos, de problemas con el transporte, los taxis. Precisamente en el momento en que se está discutiendo una ley de movilidad que se pretende integral y que va a entrar a normar muchos aspectos, pues es el momento de sacar a flote las irregularidades de lo que, como viene funcionando el sistema, y está con nosotros Irma Gómez Contreras de la Confederación de Organizaciones Sindicales aquí en Guanajuato. Además viene acompañada, perdón, recuérdeme su nombre. Fidencio Palomino Bolaño. Fidencio Palomino, usted es taxista y dirigente de un grupo de taxistas, ¿verdad? Integro al Comité Ejecutivo del Sindicato Doctor Mora y de la sección del Francisco Villa. Muy bien. ¿Todos ellos son taxistas? Sí, todos taxistas. A ver, platícanos un poco el contexto, Irma. Buenas tardes, Arnoldo. Muchísimas gracias por el espacio. Esta situación ha venido ya desde hace varios años, siete, ocho, nueve años, en las que el señor Fidencio Palomino formaba parte de un sindicato, el Sindicato de Autotransporte Regional Francisco Villa, que son los que dan el servicio en la central de autobuses. Aquí de León. Aquí de León. En ese tiempo, pues, empiezan a dar las concesiones, los compañeros trabajadores forman un sindicato. Y para avanzar un poquito en el tema, porque es muy, muy extenso, llegamos ya al momento en que las concesiones de pasar a ser de los trabajadores, pasan a ser de una sola persona. A ver, se supone que las concesiones se otorgan a la persona que lo solicita. Es correcto. No se otorgan en bloque, ni se negra. Se pueden entregar a sindicatos, a representantes sindicales. En este caso, el señor Fernando García Murguía hace un sindicato denominado Sindicato del Autotransporte Regional y se nombra secretario general del sindicato. Pero a la vez es el dueño de una empresa donde también se dedican al transporte. Entonces, con documentos que tiene aquí el señor Palomino, que es un pleito que se ha iniciado desde hace ocho, nueve años en las juntas, donde no hay una inspección ocular de autoridades, pues se puede prestar a mucho tráfico de influencias, etcétera, etcétera. Que nos platique el señor Palomino su experiencia en todo este asunto, por favor. Sí, buenas tardes y gracias por el espacio. A las personas que nos escuchan también quisiera, después de escuchar esto, quisiera el apoyo de la sociedad. Voy a ser breve. El Sindicato, doctor Mora, el Sindicato Regional del Autotransporte de Guanajuato fue constituido el 29 de mayo de 1968 ante la Junta Central de Guanajuato, Guanajuato, porque no había registros aquí en la ciudad de Guanajuato, no existía la Junta de Conciliación. Dentro de este sindicato, el señor Fernando García obtiene un acta de toma de nota como secretario general regional, conforme a los estatutos, bien estipulada, legal. Posteriormente, el 2 de marzo de 1990, el sindicato que represento forma parte, integrante como sección al Sindicato Regional del Autotransporte de Guanajuato, que el 7 de marzo del mismo año queda legalmente reconocido ante la Junta de Conciliación. Ahora sí ya. Bueno, entonces, a partir de allí ya... ¿Ustedes eran dueños de sus concesiones? El Sindicato, doctor Mora, obtuvo 18 concesiones a la organización. ¿En qué gobierno, señor presidente? Al parecer es Corrales Ayala. Muy bien, hace mucho tiempo. Este, esa sección, siendo Fernando García secretario general regional, el gobernador de ese tiempo otorga 146 concesiones a la central camionera para el servicio de la sociedad, porque está facultado el gobernador, según la necesidad social, de otorgar sin límite de concesiones. ¿Les dan una especie de exclusividad en la central camionera? Sí, 146. ¿Que siguen vigentes hasta la fecha? Posteriormente, Fernando García, como es intermediario del Sindicato Regional de las Cortes de Guanajuato, no entrega las concesiones ni al representante del sindicato, ni a los trabajadores del sitio terminal. La monopoliza todas las concesiones. Las 146 concesiones. Las monopoliza y es con que forman las empresas, claro que coludido con el gobierno, porque de otro modo no podía haber cedido esos derechos, transmitir esos derechos a sus familiares y a las empresas. A partir de esta fecha, Fernando García reestructura el Comité Ejecutivo del Sindicato Regional de los Transportes de Guanajuato, pero ya la Junta ya no le da la toma de nota legalmente, jurídicamente, conforme a los estatutos, ya nomás le dice secretario general, ya no cumple nada y el nombre es Fernando García Murguía. Desde ese momento, desde 1990, él deja tener personalidad jurídica en el sindicato, primero, por el nombre, porque su verdadero nombre es Fernando Herminio García Murguía. Segundo, porque la toma de nota ya no corresponde al órgano de poder de los estatutos, secretario general regional. Nada más le dan secretario general a secas. Desde ese momento, desconociendo a los trabajadores, él hace todos estos movimientos, con las concesiones. ¿Y luego vienen gobiernos del PAN y siguen respetando eso? No. Él, en contubernio, con tránsito, con las autoridades sindicadas o que tengan esa facultad, forman las empresas, esos permisos que deben de trabajar en la central cañonera, forman las empresas por fuera. ¿Que ya dan servicio en toda la ciudad? Que dan servicio en toda la ciudad. En líneas urbanas. Pero ya a otros nombres. ¿Y el motivo del conflicto entre ustedes y el señor García Murguía, ¿cuál es? ¿Cuál es lo que están peleando en tribunales? En el tribunal es que su sindicato, vamos a decir, a partir de lo que le estoy diciendo yo, como cambia la denominación, sindicato regional de los transportes de Guanajuato, general Francisco Villan. ¿O sea, sería ilegal la constitución de este sindicato? Es ilegal completamente. Es ilegal. Pero con eso se pretende que quitarle... Que le devuelvan las concesiones a las personas que realmente... ¿Y cómo los han tratado los tribunales en este juicio? La Junta de Conciliación es del conocimiento del gobernador este problema, porque se le ha hecho escritos, se ha hecho amparos. Entonces, el gobernador, en lugar de resolver este problema, da línea para que actúe la Junta de Conciliación contra nosotros. Les da una toma de nota. La toma de nota que actualmente exhibe él no tiene legalidad jurídica, no tiene firmas. Entonces, ustedes señalan que se manejan las juntas de conciliación con línea política. Es correcto. ¿Habría manera de probarlo, Irma? Bueno, sabemos todos y es bien sabido, inclusive por autoridades de la Junta, que dicen que Fernando García es el cacique del transporte en León. Entonces, si la Junta, que es la que tiene la autoridad ahorita para hacer el desconocimiento de esta situación, no actúa teniendo todas estas pruebas, entonces sabemos, ¿no? ¿Y la justicia federal no los puede amparar? De hecho, estamos ahorita en ese proceso. Entonces, nuestra intención como sindicato desde hace dos años ya es apoyarlos a ellos porque ya llegó el momento que decimos, bueno, pues si ya no nos hicieron caso aquí, entonces ya llevamos el caso inclusive con el secretario de Gobernación y ya estamos ante una judicatura federal. Ya de manera personal, los transportistas, o perdón, los choferes, son los que están pidiendo que le sean devueltas las concesiones a ellos mismos. Entonces, llegamos hasta este momento para que ya... ¿Le ven posibilidades de que esto prospere en la justicia federal? Sí, sí, esperamos que sí ya, ya que una sala federal, magistrado federal, pues ya pueda, como que por ejercer presión, ¿no? En algún momento no queremos llegar a hacer una manifestación para la central de autobuses. Tenemos fe y confianza en las autoridades federales que ya en última instancia, pues nos den la razón a nosotros. Y en el contexto de que se discuta una nueva ley de movilidad, ¿es importante participar para evitar en el futuro estas cosas? ¿O lo que esté en la ley es letra muerte y se manejan cosas por debajo, por encima? Sería importante tomar en cuenta la opinión de los choferes y de la misma ciudadanía, ¿no? Sabemos nosotros que las concesiones que da el gobierno es ahí un... La verdad, muchos se despachan con la cuchara grande. Muchas veces se ha dicho que se van a ordenar las concesiones, que se van a regularizar. No, esto sigue sin pasar. No, pero sigue sin pasar. ¿Por qué el encarecimiento del transporte? O sea, las concesiones se las dan a quienes realmente no las necesitan. Licenciados, abogados, familiar, líderes, sindicales. Entonces, ¿y qué pasa con los choferes que tienen que pagar una liquidación de 300 o 400 pesos diarios? El transporte es carísimo. O sea, sí, muchos nos quejamos o se quejan los compañeros taxistas de Uber, pero vamos, el servicio que brinda Uber es más económico. ¿Por qué? Porque los compañeros taxistas tienen que pagar una liquidación. No son dueños de sus vehículos ni de su concesión. Encarece el transporte mucho. Hay una especie de intermediación. Completamente. ¿Y ya revisaron la nueva ley? ¿Ya vieron si ataca esos problemas o sigue todo igual? La propuesta del gobernador Marquez. La propuesta del gobernador, bueno. Pues yo pienso que sigue igual. No da muchas salidas, no da muchas opciones. Y de hecho, el querer prescindir de Uber da pie a querer seguir monopolizando las concesiones y dárselas al mejor posto, ¿no? A quien reciba el apoyo. Usted debe saber, dicen que los taxistas apoyan mucho a los partidos políticos en las elecciones y en este caso más al Partido de Acción Nacional, que es una especie de intercambio de favores. ¿Ustedes son testigos de esto? Sí, yo he intervenido. Cuando llegan las elecciones, le ordenan a uno, vas a mover la gente de un lado a otro. En esta elección estuvimos checando también eso. Y es lo mismo, ¿verdad? Antes lo hacía el PRI y ahora lo hace el PAN. Ahora lo hace el PAN. Aquí el gobernador hace caso omiso a todas estas irregularidades por esos beneficios. No sé hasta dónde crean ese compromiso. Pero no es posible que el gobernador viole la Constitución al no respetar su ley de tránsito y transporte que dice que una persona física debe tener una concesión, una organización, una persona moral debe tener 10. En este caso, ¿por qué se prestaró para cederle 146 permisos a una sola persona y forme sus empresas? Bueno, van a decir que porque eso ocurrió antes y que la ley no es retroactiva, que es la salida que se tiene siempre, pero sí no ha habido una regularización, de hecho. Yo creo que ni aquí ni en otras ciudades del Estado. Pues vamos a seguir su caso. Si nos tienen informados de cómo se... de el tipo de respuestas que obtengan en tribunales federales, aquí abrimos los micrófonos para comentarlo. Sí, claro que sí, con mucho gusto. Esperemos que haya adelanto en esto ya, que no retrocedamos ante la ley. Entonces, no quieren manifestarse, quieren ir por la vía de los tribunales, nada de otra manera. Por el momento, estamos en espera. Si no, ya nos avisan, ¿no? Sí, claro que sí. Muchísimas gracias, señor Palomino. Gracias, señor Palomino. Gracias, señor Palomino. No, Arturario, muchísimas gracias, como siempre. Y bueno, seguimos en contacto. Claro que sí, muchas gracias. En la pausa vamos a platicar con la senadora Pilar Ortega en unos momentos más. Gracias.